Espérate. ¿Cómo que he visto? Ya sé que... Yo quiero un Porsche, hermano. Yo voy a Francia del tirón. Venga, graba. Graba. Y me cojo de Francia. Venga. Para, por favor. ¡Graba! ¡Está grabando allá! ¡Graba! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Voy! ¡Graba! Graba, te tiro al suelo, ¿eh? ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Te hago un winch! ¡Mira, mira! Haz la intro como las películas. Le hago una... Le hago una llave y lo tiro al suelo. ¿Y qué? ¿Para qué es la llave, entonces? ¡Para tirarlo al suelo! Es la llave que abre la puerta y tirarlo al suelo. ¡Ah, vale! Pero mira, presenta los vídeos como el de las películas del león. O sea, el león presentando... Vale, espérate. Necesita el pie de música, ¿vale? Sí. Pero esa es la de... No sé, pero... Esa es la de Marvel. ¿Qué Marvel, tío? Mira, tú no sabes ni qué es un león. Que no sé de qué hiciste ahí. Eso es un león borracho. Ojo, ciego y mudo. No sé. Eso es que a mí lo comiendo mi... ¡Tolera, chicos! A ver, no vamos a hacer presentaciones ni nada, sino es que... Habéis visto el título, habéis visto la miniatura. Hoy vamos a ser unos millonarios otra vez. Ah, ¿otra vez? Pero lo peor de todo es que nos hacemos millonarios y nunca dejamos de serlo. Para volver a hacerlo otra vez. Exacto, en el vídeo siempre nos hacemos millonarios. Me gusta. Joder, hago incisiones, eh. Ya te digo. Eh, eh, me estás tocando el abdomen. ¿Eh? ¿Y yo? ¿Has visto, eh? Tiene subidas y bajadas. Tiene una tableta de chocolate, ¿no? Sí. Pero fundía. No. La mía no está derretida. Eh, eh, la mía sí está formando. La tuya está plana. ¡Oh! ¡Oh! Vamos a hacerme millonarios, ¿sí? Hoy vamos a tirar cinco dardos. ¿No eran balones? No. Era un balón. Era un balón. Era un balón. Pues Tito te revienta. No, no, yo, 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 yo. Los de Francia, yo. A ver, vale. Tendremos cinco dardos cada uno, ¿vale? Y tendremos aquí... Venga, a ver. Empiezo yo, empiezo yo. Tendremos aquí varias opciones, ¿vale? Aviso. Victoria Secret. Aviso. Aviso. Mueve ese burrito al piso. Aviso. Mueve ese burrito al piso. Aviso. Mueve ese burrito al piso. Aviso. Pero nosotras monómetro. Aviso, ¿vale? No, no, no. Aviso. Mira, un dato curioso. ¿Tú sabes que Nike, no se dice Nike? Realmente se dice Nike. ¿Nike? Nike se dice, sí. ¿Quién dice? Sí, 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 sí. Realmente se dice así y lo decimos mal. Mira, y Victoria Secret no es Victoria Secret. Victoria, o sea, hay más de una Victoria. Claro. Porque mira. Bueno, que se me da igual, ¿vale? No todo el mundo se va a llevar el permiso aquí, ¿vale? Vale, vale. Y aquí queda aquí, aquí nina. Ahí es... Ahí es que te quitan todo. No. No, si le das aquí te quitan todo. Ah, vale, vale, vale. ¿Vale? Eso lo quiero explicar, que no me dejáis. Bueno, explícalo ya. Vale. Cinco dardos cada uno, ¿vale? Pues sí. Lo he dicho. Lo pone aquí, ya lo sé. ¿Ves? Mira, cinco dardos. ¿Quién? Venga, sí. Venga, sí. Venga, sí. Venga. Ya, explícalo. No me he explicado. Explícalo ahí. Bueno, chicos. Vale, chicos. Tendremos cinco dardos cada uno. Al final vamos a tener 15. Vale, chicos. Tendremos cinco dardos cada uno. Vamos 20 dardos ya, ¿eh? Entonces, a ver. Tiro un dardo yo, por ejemplo, y... ¡Bum! Le doy a la play. Y me tienes que dar algo de play. Y tengo que comprar yo una play. ¿En serio? Pero... Pero, después vosotros me compráis a mí lo que yo le dé. Vale. O quedamos en paz. ¿Sabes por qué? Porque somos dos contra uno y terminamos ganando siempre. No. Igual yo le doy a los cinco dardos un porche. ¿Qué vas a darle tú? Así que, chicos. Si queréis más vídeos como esos, solamente tenéis que suscribiros. Seguidme en mis redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram. Y... Y nada más. ¿Listo? No, con una. ¿Estás listo? No, con una. ¿Estás listo? Sí. Yo quiero un puto porche, ¿vale? Así que... A la mierda todo. Se me quitó todo. Bueno, McDonald's. Un McDonald's. Ha pillado el McDonald's, ¿ves? Como lo vais ahí. O sea, le tengo que invitar a un menú del McDonald's. ¿Vale? Una hamburguesa de euro, tío. Una hamburguesa de un euro. Tengo que decir yo. Bueno, bueno. Algo es algo. A ver. ¿Qué dio? Esto es el puto porche. ¡No! ¡No! ¡Eh! ¡No! Esto es el puto porche. No es el porche. Hay más de porche que de Nike, ¿eh? Sí, pero no sé yo, ¿eh? Yo votaría por Nike. ¿Quién es más barato? Yo votaría por Nike. Es Nike. No vale, ¿eh? Ahí le dio. Y ahí cayó. Ya está, ya está, ya está, ya está. ¿Eso qué era? Vale. Otra vez en McDonald's. ¿Vale? Eso no es McDonald's, ¿eh? Es Ralph Lauren. ¿Que Ralph Lauren? Bueno, la marca esa no la conoces tú, ¿o qué? Que sí. Vale, yo me conformo. Mira, déjate. Si quieres, no me pagues el menú infantil este ni de euros. Me das el porche y ya está. Y te pago la de Nike. No, 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 el porche. A ver, por favor, el bar. El bar. El bar. Amplía, 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 amplía. Que se vea bien, que se vea bien. Joder. Es un porche. Es más porche que Nike, ¿eh? Yo necesito la opinión de una persona que no esté aquí. ¡Hey! Y aquí que hay, tío. Ah, esa es la ciudad de los... De los pingüines. Exacto. Vale, chicos. Vamos a suponer que de lado... Ahí, al por, hermano. ¡Quillo, ven! ¡Quillo, quillo, ven! ¡El bar, el bar! Esto no vuelve. Necesito la opinión de un experto. El bar que es Nike o Porsche. Vale, es un Porsche que es Nike o Porsche. Vale, dame de este momento. Vemos que la línea hacía así, ¿no? Y si vemos, hay más parte verde para adentro que la amarilla. Así que es Porsche. ¡Mierda! ¡Bien! ¡La mierda de bar! A ver, si quieres, ya que le he dado a los dos, me puedes comprar el Porsche y unos zapatos Nike. 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 Vale, Nike. Vale, vale, acepto el trato. Vale, Phil. ¡Dalete otra vez! ¡Ganó un Porsche! ¡Un Porsche! ¡O puede ser uno de juguetes! ¿Eh? Esa no hay pesada de... Es mentira. Vale, Phil. Vean que tiró cinco dardos. ¿Y nada más cada uno? No, le dio a McDonald's, a McDonald's, al Porsche... Y ya está. Y ya está. Los demás los falló todos. No, no. Le dio también al Ralph Lauren. ¡Ah! Al Ralph Lauren. ¡Yo! Sí, pero ya veremos qué es lo que pasa contigo. ¿Qué tal vez tiraste aquí atrás? Desde ahí atrás. Cinco dardos. Vale, el tardigo me molesta. Te está empujando para atrás, eh. Yo no digo nada, eh. No se está empujando para atrás, eh. Vale, ahí lo va. ¡Hijo! 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 Vale, ahora cumple un dado porque ese perdió. Ahí te has gastado menos. ¡Yos! ¡Sube el cartel ese para arriba! ¡Sporting! Nike! Se ve desde aquí. Nike. Ralph Lauren. También le llevan dos. Me queda uno que es de Porsche. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Qué barato! Phil sale barato. Phil le dio a Nike. Se ve de lleno. A Ralph Lauren. Y aquí. Y después aquí, aquí y aquí. Me ha perdido dos dardos. Y esos son el doble de... Aunque sea falso. Sí. Ralph Lauren. Sí. No lo da, no lo da. Casi. Bueno, venga. Tienes todavía cuatro intentos. ¡Oh! ¡Pobrecito! ¡Oh! ¡Shh! ¡Shh! Dos. ¡Está dentro! Eddie. ¡Vamos! ¡Va, diamante! ¡Oh! ¡Y a nada! ¡Maldonaz! ¡Maldonaz! ¡Maldonaz, tío! Maldonaz, Porsche y Ralph Lauren. Para yo no comprarte, ni el Ralph Lauren, ni el Maldonaz, ni el Porsche, tú no me debes nada, yo no te dejo nada. Ah, y a mí me... ¿Y sabes qué? A mí me debes una Nike y un Ralph Lauren. Pero el Ralph Lauren, ¿no lo tienes que darse también a mí? No. Es entre los dos. ¿Y tú qué? Se lo quita él y no se lo compartimos. ¿Es que me debéis dos Porsche? ¿Es que es eso? No. Tú eres el del vídeo. Tú lo debes a nosotros y nosotros a ti juntos. Exacto. Me debes un Porsche, hermano. ¿Entonces tengo otro intento? No. ¿Sí? Tú me compras a mí el Nike y el Ralph Lauren lo compras de su talla, que es para él. Que no. Es lo que hay. Dejadme otro tiro más, dejadme otro 5 tiro más. Sí, claro, no. Mira, 20, como dijiste al principio. Venga campeón. También puede ser, pero es que vosotros sois dos. Yo soy uno y tenéis 10 tibes. ¿Te quieres el vídeo? ¿De dónde te has sacado a ti? Que nosotros somos dos. Pues no, hombre. Dos. Tres. Uno y dos. Y tres y cuatro. No me jodas, empezamos a contar gente o qué? A ver, déjame tirar otra vez, por favor. Que no vas a tirar de nuevo, que has perdido. ¿Pero por qué? Porque has perdido, Camilo. Siempre que pierdes dinero se pone igual, tío. Hermano, mira. Yo voy a coger tu dinero de ahí y ya está. Paso. Yo me cobro. Yo me cobro yo mismo también. Adiós. Madre mía. Va flipada. Yo el diamante lo tenía ahí. El diamante lo tenía ahí, tío. Espera, no. Yo el diamante lo tenía ahí. Así que nada, chicos. Ahora le compraré unas zapatillas Nike a Fish. La veréis por Instagram en las stories. Así que te recomiendo bastante que me sigas. Porque ahí es donde la subiré. No lo veréis justamente aquí en el vídeo, sino por Instagram. Porque el Porsche no hace falta, ¿sabes? Porque Maki y yo también le di al Porsche. Y el Ralph Lauren, ya nos veremos. Porque eso ya es mucho dinero y no tengo mucho dinero como para gastármelo, ¿sabes? Así que nada, chicos. Si queréis más vídeos como esos, solamente tenéis que reventarlo con un botón de like. Suscribiros haciendo los Thais. ¿El qué? Han cogido el sobre. Esto me da para las Nike, ¿vale? Tú quédate con el resto, si quieres. No, no. Que me cobro con el resto. Vale. Yo con esto me compro el Nike. Y este compro las naves. Y para ti el sobre, toma. Y las Nike, ¿qué cuestan? Toma, anda, para que comas este mes. Mira, ¿sabes qué? Yo soy buena gente. Y te voy a dar todo. Y ya me compraste una sorpresa. Y me quedo con esto. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Ahora la busca. No, no, no. Que yo te contó. ¡Páralo! 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 No, no, no. Pero hay 100 euros aquí ahora mismo, de verdad, eh. Quien la encuentre para él. Quien la encuentre para él. Quien la encuentre para él. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡No! 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 ¡Son 100 euros! ¡Remueve, remueve, remueve! ¡Esperate! ¡Yo hay 100 euros ahora mismo en la piscina! ¡Tengo 100 euros! ¡Tengo 100 euros! ¡Tengo 100 euros! Quien lo quiero tirar bolas. ¡Ja, ja, ja! A ver, espérate, que siempre quería hacer esto. ¡Mátelo! ¡Adiós! No va, compraste algo bonita Espérate Ayúdame, me voy a levantarme Así que nada chicos, espero que les haya gustado Seguidme en mis redes sociales, y nos vemos en el próximo video ¡Adiós! ¡Adiós!